Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. No eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te voy a encantarricón. ¿Qué voy a decir de mis cumbia girls? Me dejaron alucinada con esos movimientos. Buen trabajo a las dos, porque yo sé que no eran canciones de, a lo mejor, lo que esperaban, el primer día cuando entregamos los temas hablábamos, pero vi cantantes y vi bailando y vi un nuevo reto para las nominadas, que es que las nominadas tienen que bailar también. Yo la besa me implora por mi amor, me pide ya, por favor, quizás un día yo. Yo te quiero enamorar, tú eres mi obsesión, mi cielo, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te voy a encantarricón. Vamos a imitar de manera divertida a nuestras compañeras. Es muy parecida en algunas, en muchas cosas, somos así como muy similares y se levantan muy de buen humor a la mañana, entonces ellas, por ejemplo, estamos en la cocina y yo, buen día, buen día, hola, y ella te pone esta cara así como, hola, buen día, ¿qué tal? Y viene y para ahí, pone una canción y ella empieza, se hace el café y agarra la pared y empieza y se pone su hija a la pared y hace esas cosas, no sé, no sé. Vamos, vamos, yo fuera, fuera es malo. Hacelo, porque estábamos sacándonos las tensiones. ¡Fuera! 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 A ver, Sofi. ¡Tengo en la mano la carta para jugar el juego cada vez! ¡Toma, toma, toma! ¡Sí! ¡Sí, a mí le gusta! Tu coleccionista de canciones, dame ilusiones para vivir. Estamos en Operación Triunfo La Banda, aquí tenemos a Julia y hoy nos va a venir a contar un poco de sus emociones y sus sentimientos. ¿Cómo te sentís, Julia? Hola, Mariela, muy bienvenidas a Operación Triunfo La Banda, como recién dijiste. Estamos aquí compartiendo emociones con las compañeras que me están imitando de maravilla. Ni una buena me tiraron, pero está bien. ¡Bueno, muy bienvenida! 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 No te costaba nada cargar con tus manias Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa Transpire, pire, pire, pire No one will to be defeated Slow and high on each road is your fight It doesn't matter who's wrong or right No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel I'm coming up, so you better get this party started I'm coming up, you better I'm coming up, so you better get this party started 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Estamos haciendo una coria de su canción Ahora lo vas a ver ¿Sí? ¡Mírala! No soy perfecta, pero no hay nadie que se me parezca Puede estar consciente que para ti seré lo suficiente Cuenta con mis virtudes que te amaré No hace falta que lo dores Aunque me falta altura, pondré mi empeño Me ha encantado, gracias chicas por regalarme este gatillo La gala de Operación Triunfo La banda Este domingo a las 8 de la noche Por Taylor Fee Chica, el interco más divertido Ok No, 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 ya te pusiste la guarda Significa que no habrá acciones Ay, no Ellos son los fosas Quiero hacerlo, de verdad Solo me quitaré la guarda Y esta es la noche Que nunca olvidarán Mi esposa y yo tenemos una cita Y esperábamos que hoy fuera especial No llegaron a buena hora ¿Dos personas? Nosotros somos los People Horns